Este recorrido inicia en el municipio de Santo Tomás del Norte, Chinandega, municipio fronterizo con Honduras. Aquí se realiza la procesión de los centuriones, que ha sido rescatado por el ballet folclórico Quetzaláhuatl, al incorporarlo como una danza de su repertorio. Para mí, hasta hace poco descubierta, hace unos 10 años. Es un ritual, se da a las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. Esto es en las calles de Santo Tomás del Norte, en la comarca Bado Ancho. Cuando usted llega a Santo Tomás del Norte y después va adentro, a tres cuadras, 300 metros, queda la frontera con Honduras, ahí en Bado Ancho. Entonces, ahí a las 8 de la noche, una procesión irrumpe. Se oyen ruidos de machete. Y usted cree que va a haber algún pleito, pero no. Son los centuriones que están cruzando machetes y espadas por el duelo de Cristo. Lleva su música y lleva su ritual. En León, se realiza la procesión de San Benito, desde la parroquia de San Francisco. Ahí está la imagen de San Benito de Palermo. Una imagen morenita. Y llegan a barrer la iglesia con escoba los promesantes. Llegan desde temprano y llegan vestidos de luz. ¿Qué quiere decir vestido de luz? Vestido de blanco. Al sur de Managua, en el municipio de Diría, Masaya, los promesantes levantan los tradicionales huertos del Señor. Y a partir del miércoles se hacen huertos del Señor. Esta zona de los dirianes. Allí hay una particularidad con los huertos. Adornan, hacen un ranchito de paja y lo adornan con frutos tropicales. Y allí hacen unas sartas de mandarinos, de limones, de naranjas. Y alrededor, las imágenes patronales del municipio. Ahí va a ver usted a San Pedro Mar. En Nandaime, Granada, aún se preserva la reseña del Señor. Que se realiza el miércoles santo a las 12 del mediodía. Hay dos reseñas. La que sale del Calvario y la que sale de Santana, de la iglesia de Santana. A las 12 del día en punto. Y dura entre 10, 12, lo más 15 minutos. Una procesión en carrera. Siguen la ruta que va a seguir el Santo Entierro. En carrera. Parece un maratón. Y además, todos los que van, van disfrazados. Ninguno va con la cara descubierta. Se ponen máscara. Unas que son religiosas. Antifacias para que no se les vea el rostro. Van con túnicas. Llevan los símbolos de la pasión. Llevan la escalera. Llevan la lanza. Antes iban solo hombres. Ahora van hasta mujeres. El público los sigue. Una algarabilla. Los sigue. Los sigue. Los sigue. Se encuentra con el otro grupo que está en Santana. Habría que tener dos cámaras. Una que está en Santana y otra que está en el Calvario. A veces se encuentran, se saludan fraternalmente. Y a veces andan con unos chilillos. Que aquel que se mete, entonces le dan su chilillazo. Y eso es parte también de esta tradición única en Nandaime. Y si la quieren ver, tienen que estar antes de las 12 del día. Si no, no la van a poder ver. Y es emocionante. En nuestro país son miles las celebraciones religiosas tradicionales que se realizan durante la Semana Mayor. Esta es apenas una pincelada de lo que se puede apreciar durante estos días en los municipios del país. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV